El sabor, textura y aroma de los quesos artesanales empieza desde la calidad de la leche. En Automercado te traemos desde las faldas del volcán Turrialba el queso maduro raclet, elaborado con una auténtica receta suiza. Seguinos en nuestras redes sociales y descubrí por qué su sabor ha cautivado el paladar de los amantes del queso.